El juzgado Octavo de Paz de San Salvador notificó a los tres hermanos acusados de estafa agravada por el caso Forex de las denuncias en su contra, las cuales habrían sido interpuestas por al menos 30 personas. El abogado defensor de al menos siete de los demandantes explicó que piden sus clientes y los montos que les habrían sido estafados a través de la empresa. Básicamente lo que se busca es que los procesados reintegren el dinero, producto de las inversiones, pero no solo el dinero, sino que también las ganancias. El monto mayor de una de las víctimas que yo represento anda arriba de los 94 mil dólares. Eso incluye la inversión, más las ganancias que al 2018, que se cerró la plataforma, en la cual ellos ya no pudieron verificar sus estados de cuenta, reflejaba ese saldo. No tenemos la intención de llevar esto hasta últimas instancias y de meterlos presos. No es el fin que buscamos en realidad, más bien lo que buscamos es encontrar una salida integral a esto y por tanto, al menos mis representados, en la medida que los procesados están dispuestos a resarcirles el dinero, a reintegrarles el dinero, nosotros también estamos dispuestos a buscarle una salida alterna a esto. Según la Fiscalía, la empresa intermediaria creada por los hermanos habría estafado dinero por un monto mayor a los 226 mil dólares. Uno de los afectados explicó que los hermanos captaban el dinero y lo invertían en la bolsa de valores, prometiendo generar réditos de hasta el 20%, un monto superior al que ofrece el Sistema Financiero Nacional. Habemos como 200 en el otro, sumando los dos grupos, habemos como 203 y los demás que andan afuera, que no están involucrados en el grupo. ¿Ustedes también están pidiendo la colaboración de ellos que se acerquen a poner su denuncia? Correcto, o sea, si ellos tienen que poner, esperamos que pongan la denuncia, porque ya aquí a estas alturas ya no hay que estar esperando correos, ya no hay que estar esperando mensajes por Telegram, porque ya todo eso sabemos. Este es un informe de lapresagrafica.com.